Me importa madre que tú ya no me quieras Me importa si me quieres o no Me importa madre que tú ya no me quieras Me importa si me quieres o no Me importa madre si me quieres o no Te ves muy mona, estás bien picada Pero te laves y ya no te ves igual Me dicen todos que estás bien acabada No vales madre, no vengas para atrás No vales madre, no vengas para atrás ¡Que sea un lindo baile! ¡Que sea un lindo baile! Me entorta madre, que en tu día no me quieras Madre me importa si me quieres o no Me entorta madre, que en tu día no me quieras No me importa si me quieres o no, no me importa madre si te quieres o no Cuando te acuestas, te acuestas como virgen, pero amanece y ya no te ves igual Y me dicen todos, no estás bien acabada, no vales madre, no vengas para atrás No vales madre, no vengas para atrás Me importa madre, que tú ya no me quieras, madre me importa si me quieres o no Me importa madre, que tú ya no me quieras, madre me importa si me quieres o no Cuando te acuestas, te acuestas como virgen, pero amanece y ya no te ves igual Me dicen todos que estás bien acabada, no vales madre, no vengas para atrás No vales madre, no vengas para atrás No vengas para atrás, no vengas para atrás, no vengas para atrás, no vengas para atrás No vengas para atrás, te acuestas como virgen, pero amanece y ya no te ves igual No vengas para atrás, te acuestas como virgen, pero amanece y ya no te ves igual No voy a suscribirte a mi amigo, hello boys, welcome to the house Cod y at least me call me laugh Hidi, forward and say, watch. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!